Nos vamos, Orideportes, amiguitos. Mente sana, cuerpo sana. Pues fíjate que estuvimos con el profesor Carlos Moreno Pech, licenciado en Educación Física, que nos habla cuáles son los primeros pasos hacia la iniciación del deporte. Acompáñenme. Bueno, la iniciación deportiva, como el nombre lo dice, son los primeros pasos o la introducción hacia el deporte. El desarrollo de aspectos técnicos, aspectos básicos de la táctica, de la preparación mental y también de la preparación física. Ori, los primeros pasos consisten en desarrollar aspectos físicos, básicos, también de táctica, de técnica, y también algunos aspectos psicológicos como la disciplina, la actitud, todo ese tipo de cosas que van transformando a un niño si se trabaja de manera sistemática. Y consiste en que los niños empiecen a desarrollar su cuerpo, su mente, a través del deporte, el que ellos decidan y el que les parezca el más agradable para ellos. Es muy importante que todos los niños hagan a edad temprana la iniciación al deporte. Estoy seguro que los va a transformar, les va a cambiar la forma de ver las cosas, de ver la vida. Y ojalá los niños que ven este programa puedan adquirir y adoptar un deporte como un estilo de vida. Pues definitivamente sí, es una necesidad. ¿Por qué? Porque los niños a través del deporte van incrementando su mejora de la salud, de la salud psicológica. Al botar una pelota, al correr, al estar intercambiando experiencias con sus compañeros, están desarrollando muchos aspectos. Desafortunadamente nuestro país ocupa el primer lugar en obesidad infantil a nivel mundial y el segundo lugar en obesidad de adultos. A través del deporte las personas pueden evitar ese tipo de problemas o enfermedades que tanto daño hacen a los seres humanos. Pues el mensaje es que lo practiquen, que lo vayan conociendo y también me gustaría que lo tomen más adelante como una disciplina ya para ver si pueden lograr ser deportistas o si no, por consecuencia van a ser niños de calidad, muy saludables, física y mentalmente. Claro que sí, amiguito. Y recuerda, elige estar bien contigo. ¡Hagamos deporte! ¿Qué les parece, amiguitos en casita? Bueno, ¿qué tan importante es el deporte? ¡Hagamos deporte, cuates! ¡Hagamos deporte! El deporte como hábito nacional. Que hagamos de Quintana Roo un Quintana Roo de deportistas. Entonces, recuerda que hacer deporte ya no es un lujo, es una necesidad, amiguito.